Cora Gallini, mire, sáquenle de la duda, solo que el nuevo diseño, mire Cora, mire. Cora real. Vaya, pasen por favor las once competidores, nueve, porque nueve, vos si eran once. Ah, pues espérate, ya, ya, ya. Vaya, pasen por favor allá hasta el fondo, fondo, una fila ya para acá. Vaya, vaya, tenemos dos en orden de cómo calificamos, por favor. Vaya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vaya, escuchen, pues, escuchen, por favor. Vamos a, Lidia, más de la orilla, por favor, que iba, van a pasar arrollando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pónganse una línea donde está la, 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 ella, la Heidi, en esa línea. Ahí cabalito. Vaya. Va la cuchilla. Juan ahí que se quede ya. Aquí tiene que pasarme, aquí, ve. Vamos a hacer lo siguiente. El nombre que ustedes escuchen se va a quedar en el puesto donde está. ¿Quién va a ser el primero? El que no digamos, el que no diga el nombre va a dar un paso, solo un paso al frente. Heidi, dile eso a los chuchos ya, por favor, para que estén ya concentrados en lo que están. Está rica, viejo, yo la compré. Sí, 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 está rica, pero. Sí, está rica. Está rica. Ahí está aquí un chuchito, mirá. El que no mencione. El que no mencione se queda. Vaya, el que no mencione, no, el que mencione se queda. Se queda y el que no mencione da un paso al frente. No paso grande porque no hay tanto espacio como en la cancha, sino que un paso pequeño. Más grande es normal que ese porque tu pie es muy chiquito. Menos, un poquito menos. Ah, como el de la Katy, un poquito más. Vaya, en la misma línea tiene que estar. Vaya. En novena posición. Con un total de... ¿No sacaste el diablo? Bien, acá. No, hombre. Ah, no, 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 pero aquí está. Yo te dije la nota de Lipe, pues. Sí, pero no la vamos a ir. Vaya, con un total de cero y prácticamente descalificado, Lipe. Adérense, ustedes tienen un paso, chicas. Otra vez, otra vez. No, no, ya. Se queda como con un 4 de promedio. 3 si acaso. 3 de promedio, más o menos. Ahí queda Lipe. Sí, Lipe. Una burdita. ¡Y! 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 Hombre, es que todo, por cualquier error o algo, lo que sea. Aquí lo pegamos. Ay, Dios. Aquí está bien. Eso ya está bien. Eso, Maruca. Coge mejor y ahí, con mila que arrancaste, pe. Usted se lo diga, si es parranda. No, Julio, porque él quiso aprender. Vaya. Ahí está. En octavo lugar, ¿con cuánto de promedio? En octavo lugar, dime. Ay, no. Ahí está. Con promedio. 19. Promedio. 19. Promedio. Ah, promedio, pede, pede. No. 19. Y habla de mí. ¿Cordo, para qué el cuaderno, pues? No, hombre. Ahí está. Ah, no. Con promedio. ¿Usted sacó los promedios para el melo, al final? ¿Usted lo sacó el esto? 24. No, dice también. Ay, no. ¿Y cómo vamos a saber que está bueno entonces y no sabe cuál es promedio? Pues sí, bien. Dije que 19 es el promedio. 4.75. ¿Y dónde lo tenés? Vijo, que no le alcanzamos el promedio. Nomás, es que es la suma. Vaya, entonces vamos a... Bueno, está bueno. Vaya, con una suma total de puntos de... 19. Ajá. Con 19 puntos en total. El octavo lugar para... La inútil más grande de la noche. Después de Felipe. Nada más y nada menos que... La representante de San Salvador. No, 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 no. Él no nos representa a todos. Jejeje. Yo la vez pasada que es campeón. ¡Qué vergüenza! ¡Gaby! El tercer lugar que yo la vez pasada. Sí, nos dejó un cachito. Yo no represento a San Salvador. Y luego, en séptimo lugar, demostrando por qué sigue siendo una inútil, que no sirve para nada, o mejor dicho, buena para nada... Juan. 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 Con 22.5. Con 22.5 puntos. Las delicias representan. Y... En sexto lugar. En sexto lugar. Con un total de... ¿Cuántos puntos? 29.5. 29.5. Al peor desastre después de Juan. Y que por algo es familia La Cataleya. Le ganó a Juan. Le ganaste a Juan y alegraste. No le puedo bajar. Está bravo. No se muevan de su lugar, hombre. Es la verdad. Le ganó Juan. Le ganó Juan. Quítate ahí. En quinto lugar. Sí, pero sabe cocinar lo que ella sabe cocinar, pero como era nuevo para ella, ahí la regó. Pero no dice bien. Cosa que a usted no le gusta, nada de lo que uso. Puedo dejar detrás de Juan todavía. Ok. En quinto lugar. Con un total de... 32. 32 puntos de un 40 posible. Se lo lleva nada más y nada menos que... Traída desde... La manglera Heide. Seguro que usted es equivocado, vale, desgraciado. Eh, ¿te están mirando para vos? Levantate vos, Juan. Levantate a tu posición vos. Mire, Juan, pues viejo. Hombrecito. Juan, hombre, que... Ok. En cuarto lugar. Con un total de... 33.5. 33.5 de un total de 40 puntos posibles. Se lo lleva... Nada más y nada menos que... No lloré, Jenny. Pase la cuchilla, por favor, que ya perdieron la fila. No, 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 no. No, 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 no. Abajo, no, 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 no. Ah, sí, va a ir pasando así. Ah, sí, va a ir pasando así. Sí, va a ir pasando así. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vieja. Ok. Con un total de cuántos puntos? 33.5. El cuarto lugar se lo lleva... Nada más y nada menos que... Wendy, la que abusó de la Sopamagi. Y con un triple empate en tercer lugar, con cuántos puntos cada uno? 34.5. 34.5. Triple empate en tercer lugar. Se lo llevan nada más y nada menos que... Las que mencionan se quedan y las que no mencionan avanzan. En tercer lugar se quedan en esa fila... Katy, Casey, Nayeli. Apoyen a su favorita. ¿A quién le van ustedes? ¿A quién le van ustedes? ¡Bien, bien, 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 ¡Bien, bien, 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 bien primer lugar con cuantos puntos primer lugar 37.5 vuela casi 40 y el segundo lugar con cuando 36 el primer lugar se lo lleva nada más y nada menos y automáticamente el segundo lugar para que no mencione el primer lugar es para la la